¿Y el hijo dónde está? En Chicago ¿Usted sabe dónde está? No, realmente no sé ¿Le perdió la pista? ¿Cómo fue? Muy buenas tardes señoras y señores Bienvenidos a este su programa El tema de hoy En busca de nuestros seres queridos Y a propósito de en busca de nuestros seres queridos Yo recibo todos los días, gracias a ustedes Miles, cientos de correos electrónicos Mismos que trato de contestar Conforme van pasando la semana Así que le envío un saludo a la China Cuellar Me dijo, tú envíame el saludo así China Cuellar y me vas a hacer la mujer más feliz Lo más feliz me hiciste a mí China Con todos los comentarios que nos hiciste acerca del show Gracias por escribirnos Y bueno, síganlo haciendo por favor que estamos Para servirles Hemos recibido, como le digo, varias comunicaciones De personas que sueñan también Con volver a ver a algún familiar Algún amigo con el que han perdido contacto Desde hace mucho tiempo Y es por eso que hoy queremos hablar Con algunas de esas personas Y por supuesto hacer el enlace pertinente Ese puente que tiene que existir Entre los medios de comunicación y usted Para poder encontrar a esa persona tan especial Y así señores Hacer un poquito la vida más amable Y poder continuar con nuestras vidas más felices ¿Están listos entonces? ¡Sí! Comenzamos Hay tantas personas a las que personalmente me gustaría Reencontrar con alguien Por ejemplo La persona que hace mi Jimmy G Tiene a una nena en Cuba A mí me encantaría poder alguna vez darle ese gran regalo Ojalá que algún día se me haga Y pueda yo ver a ese padre satisfecho Que adora, adora a su hija Y todos los días No hay uno solo Que no le mande un saludo a la mía Y por supuesto se acuerde de la suya Así que Reinaldo Mi vida Espero que algún día se nos conceda ¿Ok? Algún día será Pero hace un par de meses Recibimos una llamada de María de Jesús Almader Una joven de 21 años de edad Que vive en Texas Y hace 18 años No ve a su padre Su mayor deseo Y el de su hermano por supuesto Es volver a encontrarse con él Y saber cómo está Entonces pensamos Bueno ¿Por qué no le invitamos al programa Para iniciar la búsqueda Que nos empiece a platicar su historia Y bueno Que ella personalmente también Utilice este estudio A las cámaras de televisión Y haga un llamado A sus familiares En este caso A su padre Y poder ayudarla Y cerrar con broche de oro ¿Verdad? Así fue Así que vamos a darle la bienvenida A María de Jesús Que viene acompañada Por su hermano Oscar Y hay un retoño Un bebé De apenas un año de edad Adelante señores Bienvenidos ¿Cómo estás? Sí, gracias Bienvenida Hola Muchachón ¿Cómo estás? Bien ¿Tú eres el tío de este bebé? Sí Ay, qué lindo Qué lindo, precioso Un año tiene apenas Siéntense por favor Y empecemos a platicar A ver, cuéntenme Ustedes ¿Quién nació en California? Yo ¿Y tú? Chicago En Chicago Y su descendencia ¿De dónde es? De México Mexicano O sea, ¿el papá y la mamá mexicanos? Mexicano los dos ¿El bebé ya nació acá también? También Y, perdón, dije descendencia Ascendencia mexicana ¿Ustedes hace cuánto tiempo Dejaron de ver a su papá? Hace 18 años O sea, que tú prácticamente No lo conociste No ¿Qué tienes? ¿19? Ya 19 ¿Al año que tenías Tú se fue? Se fue mi mamá a México Ah ¿Y qué pasó con tu papá? No se fuimos nada Pues no sé Qué haya pasado con mi mamá Con problemas de ellos No sé O sea, ¿tu mamá no les comunicó a ustedes? Ella nos comunicó ¿Qué les dijo? No, nosotros Nosotros nos fuimos con mi mamá Ella nos llevó con ella Sí Entonces, este Ella me está Me platicó una vez que A lo mejor había Yo no como Este para acá Está siguiéndome Yo no Yo ni pellizco ni como Te juro por Dios Este Hubo un malentendido Chismes Este Que le dijeron de ella Entonces A tu papá A mi papá Le dijeron Entonces Ella tampoco no No prefirió decirle La Que nos íbamos a marcha La verdad ¿Y chismes de qué tipo? Infidelidad O cosas de eso Ah, hay que comentar eso Y tu papá decidió ir No No, 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 no Tu mamá ha decidido irse con ustedes Y tu papá se quedó donde? En Chicago Ok Y desde hace 18 años ¿No lo ven? Ajá No han sabido nada de él Nada de él Wow ¿Y para ustedes es importante Tener alguna comunicación con él? Pues la verdad, sí ¿Por qué? ¿Él nunca los buscó? Qué extraño Este, también Es que También Donde vivía Cuando llegamos a México Llegamos a una casa Y nos estuvimos cambiando Ah Entonces también Yo pienso O sea que los haya buscado Ustedes Ni saben realmente Ajá Hola, qué sé Buenos días Jajaja ¿Tienen familiares De parte de él Que ustedes hayan hecho El intento por Buscarnos? No, no, no Nada Es más Se desapareció Totalmente Ajá Tres fotos Déjanos verlo A ver Imagínate nada más Con la sorpresa Yo creo que si Se lo encuentran En la calle Se parece A una persona Que yo he visto Alguna vez ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama él? Emitio Almader ¿Emitio? Ajá ¿Emitio Almader? ¿Ah? Emitio Emitio ¿Emitio o Emilio? Emitio Emitio Almader Aquí tengo Aquí tengo las tres Fotografías Las estoy mostrando Para que alguien En casa Por si Llega a verla Llega a ver A esta persona Que por favor Se comunique con nosotros Porque sus familiares Están aquí Buscándolo Son dos hijos Que hace dieciocho años No ve Y bueno Un pequeño retoñito ¿Verdad? El nieto El nieto Ahora bien Hace dieciocho años No lo ven No saben nada de él ¿Y cómo es que de pronto Ustedes sintieron La curiosidad O la necesidad De buscarlo? ¿Por qué? Pues yo más que nada Para que conozca al nieto ¿A ti no te hace falta? Sí me hace falta Yo creo que a todos Nos hace falta siempre Un padre Este Gracias a Dios Tuvimos mucha ayuda Por parte de nuestro hermano Claro Pero como quiera Pues uno le hace falta La figura paterna ¿Y a ti Jesús? Como hombre Oscar Perdón Oscar María de Jesús Almadero Oscar ¿Y a ti? La caricia del padre No me hace falta La caricia del padre Todo lo más caricia De mi hermano Que nos cuidó Gustavo Que es como tu papá O sea Viste como tu papá De chiquito ¿Y Gustavo ¿Qué te dice? ¿De? A ver Pues nada Se debe acordar Un poquito más ¿No? No pues Es de otro padre Ah Los únicos dos hijos Somos tres hijos Somos tres ¿Y dónde está el otro? Es una mujer ¿Y dónde está? Está en valor ¿Y no vino? No ¿Por qué? Está trabajando Ah pero si también Tiene interés En tener algún contacto Con él Este Tiene sentimientos Más que nada Un comentario Que le hizo mi padre Antes de irse a mi mamá Este Entonces Pues ella no lo tomó A bien No sé Que cualquier persona Todavía viene Pero pues también ¿Cómo qué comentario? A ver Para ser más claro Que tenemos un hermano Que tenemos un hermano Hombre Y que él se puede hacer Responsable de nosotras Entonces Yo pienso que Estamos hablando De Gustavo No sé De ti De Oscar No del mayor No del mayor No lo conocía O sea tu papá Dijo que prácticamente Que pues ahí El hombrecito de la casa Se haga cargo Ajá Eso según ¿Quién te lo dijo? Tu mamá Tu mamá Y tu hermana lo sabe Sí Y por eso están enojados Sí Sentimientos también Yo pienso que A veces una broma De mi escuela No sé La verdad Mira Puede ser una broma De muy mal gusto Puede ser algo Que se haya dicho Con despecho Puede ser Una rabieta Puede ser lo que sea Pero yo creo Que no hay nada Más valioso Y más lindo Que el perdón Sí Yo sé ¿Verdad? Y a los seres humanos Y a las personas Que uno quiere Hay que demostrarles En vida Cuán importantes Son para nosotros Porque después Cuando están allá abajo Por mucho que uno Les quiera demostrar Lo único que nos queda Es prender una veladora Señores Entonces Les pregunto yo a ustedes Yo creo que vale mucho La pena Que cuando los tenemos Aquí en vivo Podamos abrazar Y les podamos decir Cuánto los quieran ¿No? Además Es su papá ¿Cierto? Sí Entonces ¿Qué podemos hacer? Ni creen que nada más Nos invitamos así Para que Ay, ya a ver Cuéntame Ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ha ocurrido Que podamos hacer? ¿Ustedes creen Que su papá Puede estar viendo Este show? Pues ojalá Que sí Que se pueda Comunicar con nosotros Más que nada Déjenme hacer Una pausa comercial Para que ustedes Piensen muy bien ¿Qué decirle a su papá? ¿Qué le dirían a su papá Si lo tuvieran aquí? Yo quiero que aprovechen Las cámaras Que lo piensen bonito Como si él estuviera presente Para que hagamos ese llamado Y pueda llegar A la persona indicada ¿Les parece? ¿Estás triste? ¿Estás triste? No te pongas triste Después de la pausa comercial Vamos a platicar ¿Sí? Ok Vámonos a las comerciales Y continuaremos Con esta historia Seguimos en busca De nuestros seres queridos ¿Usted ha perdido a alguien? Hable Gracias